Muy buenas tardes compañeros y compañeras diputados, celebro y me uno las felicitaciones a esta iniciativa, a este dictamen, debido a que es un tema que ha sido olvidado por las administraciones pasadas. Yo fui testigo, ahora sí, como se dice, coloquialmente se peloteaban el tema de los mototaxistas, los municipios con el Instituto de Movilidad. Para algunas cosas, a los municipios les convenía asumir algunas cosas y si no, ahora sí se los peloteaban al Instituto de Movilidad y se me hace que por fin se hace justicia para que los compañeros estén dentro de la legalidad y así como van a tener derechos, también tienen obligaciones. No me queda más que comentar que nos hemos estado reuniendo también en la parte que me corresponde del Distrito 13 con los diferentes compañeros y agradezco el acompañamiento del diputado José María Chacón como presidente de la comisión para aclarar algunas dudas que inquietan a los mototaxistas, tal es el tema de los impuestos que se van a cobrar, tal es el tema de qué va a pasar cuando ya estén dentro de la ley, si les va a perjudicar o no, o hasta dónde ellos van a mermar lo que son las pocas ganancias que tienen al día. Entonces, agradezco mucho el acompañamiento, diputado José María. Yo creo que ese trabajo fino que se está haciendo hay que continuar haciendo, escuchar a todos los sectores, escuchar en este caso a los mototaxistas de los diferentes municipios del estado de Quintana Roo para que sientan esa atención y seguramente nuestro gran amigo del Instituto de Movilidad tendrá la sensibilidad para atender cualquier temática que se presente después de que se empiece a ejercer esta ley. Y aquí estamos a la orden para trabajar a favor de los quintanarroenses. Es cuanto.